Bitcoin se está comportando muy bien y lo tenemos bastante alcista dirigiéndose a esas zonas de liquidez pendientes del precio Aunque sí que es cierto que en una menor temporalidad como 4 horas tenemos una divergencia bajista confirmada entre el precio y el squeeze ¿De acuerdo? Aquí la tendríamos entre el precio y el squeeze una divergencia bajista confirmada a la que todavía le queda tiempo dentro del gráfico de 4 horas ¿Nos vamos a ir a cero? Evidentemente no, pero vamos a ver cómo podríamos utilizarla a nuestro favor ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Don Cash Yo soy Josu, tu capitalista, da confianza, papá Y chicos, Bitcoin lo está haciendo muy bien Una pena, ¿de acuerdo? Una pena que no haya dado esa entrada que estuvimos comentando en el último vídeo, ¿no? Ese retroceso para luego incorporarnos al alza, ¿vale? Ahora, diferencia entre proyectar y tradear porque es diferente, ¿de acuerdo? Ya que la proyección aquí era alcista, es decir, nosotros tenemos una proyección desde este momento con los cierres, con cuerpo de vela por encima de la zona del fair value gap ¿Vale? Por encima del máximo que crea el último mínimo No esta proyección es que el precio iba a ir a barrer o va a ir a barrer, que todavía no lo ha hecho Estas zonas pendientes de buy side liquidity de acuerdo de liquidez en el precio, ¿vale? Eso es la proyección, tenemos esa proyección Ahora, el trade nos lo daba si el precio tenía un retroceso, alguna zona clave para continuar subiendo Es un trade en futuros No se ha dado ese retroceso, no de la manera que yo lo buscaba para operar Entonces, no hay trade en ese sentido Sí que es cierto que aquí hubo una muy buena oportunidad O hay una muy buena oportunidad que la llevamos diciendo bastante tiempo Lo que viene a ser dentro del spot, ¿no? Estar en una zona bastante interesante Entonces, vamos a ver qué es lo que puede hacer el precio de bitcoin Y cómo lo podemos tratar de utilizar a nuestro favor, ¿no? A ver si se puede tener algún tipo de entrada Porque para mí la premisa sigue siendo la misma, ¿no? O digamos que el movimiento del precio, aquí en el gráfico diario, sigue siendo el mismo Y es que pienso que vamos a ir a buscar o a barrer estas zonas de liquidez pendientes en el precio Ahora, nosotros para buscar trades necesitamos retrocesos a zonas clave que nos permitan entrar en largo Si quieres operar futuro, ¿no? Si quieres operar algún tipo de trade en futuros Aquí, si eres un poco pillo, tal vez dentro del gráfico de 4 horas Se podía medio ver, ¿no? Se ha podido medio ver aquí esto Que el precio se ha apoyado en la zona del fair value gap Con desarrollo por debajo del punto cero Aunque sí que es cierto que yo comentaba que me hubiese gustado que tomasen estos puntos de liquidez de aquí Para buscar un trade, ¿no? El precio los tome, reingrese, se mantenga con cuerpos de vela por encima de aquí Y entonces yo hubiese planteado tal vez meter un trade, ¿vale? Al alza no se dio eso, yo me quedé fuera en ese sentido Así que no voy a vender el humo ni mucho menos Porque esto es así, esto es trading real, no es humo de mierda, vamos a decirlo así de claro Entonces, si no hay trade, no hay trade, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos ahora en el precio? Vale, una divergencia bajista entre precio y squeeze Que la vemos aquí marcada con las líneas blancas Dentro del gráfico de 4 horas, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos teniendo ¿Qué tiene aquí, vale? Si activamos los days, vemos que todavía no está el rojo sobre el negativo ¿De acuerdo? Es decir, el day rojo, el day negativo no está todavía sobre el positivo Si esto tiene un retroceso Sí que se giraría al alza la de X Tal vez confirmándonos un poco más esa divergencia Pero tal y como está, yo es una divergencia que respetaría ¿Vale? Vamos a decirlo así Yo es una divergencia que respeto Que no estoy operando en corto Pero ¿qué es lo que estoy haciendo simplemente? Aquí basándonos en la estrategia de Jaime de Trading Latino, ¿vale? Pues simplemente estoy esperando que le pasen los tiempos Y que el precio se soporte en alguna zona interesante ¿Vale? Vamos a ver qué tal reacciona Aquí lo que es el precio Zona de la media de 55 aproximadamente Vamos a ver cómo reacciona a todo este vacío de liquidez que hay pendiente por aquí ¿Vale? Toda esa zona del vacío de liquidez que hay pendiente por aquí Que esto empieza a pasar por debajo del punto cero A ver dónde lleva el retroceso Esta mecha sí que es verdad que parece que ha sido una toma de liquidez Por debajo de toda esta zona de aquí De estos mínimos que se habían creado Pero vamos a ver qué tal Suportea esta zona aproximadamente el precio Podemos buscar aquí Como siempre decimos Un Ote, ¿vale? Basándonos en la extensión de Fibonacci El del último impulso Ahí está, de todo el último impulso Podemos buscar esa zona Ote aproximadamente Que coincide así con la media de 55 O podemos buscar alguna zona concreta con un Fair Value Gap Todo este Fair Value Gap Lo que pasa es que es bastante amplio el que tenemos aquí Todo ese vacío de liquidez que tenemos ahí Podemos mirar la zona Ote, podemos ver qué tal va el precio de tiempos Cuando llegue ahí Mucho cuidado con esto Vamos a ver Porque sabéis que muchas veces se da esa especie de a lo mejor Barrida de liquidez o toma de liquidez de estos mínimos Se puede dar Y luego el precio continúa subiendo Por eso digo que es importante ver cómo reacciona el precio A llegar a esas zonas Si va con desarrollo por debajo del punto cero Y bajar una menor temporalidad Y buscar algún tipo de gatillo de entrada, ¿vale? Podéis utilizar la temporalidad de una hora como gatillo de entrada Buscando un patrón confirmado en esa temporalidad O buscando indicios en esa temporalidad Que es una temporalidad menor, ¿vale? De que en una temporalidad mayor como en 4 horas Podamos tener ese impulso al alza Que venga de nuevo a romper estos máximos ¿Vale? E ir incluso a buscar esas zonas de base de liquidity Que hay por la parte alta Eso es un poco lo que a nosotros nos conviene Digo aquí precaución Porque tenemos una divergencia bajista ¿Vale? Entonces hay que esperar que los tiempos se le consuman De todos modos aquí viéndolo en el gráfico diario Sigo considerando que esta zona De este Fair Value Gap que tenemos marcado Aquí, este de aquí atrás Es bastante interesante Ya que vemos que al precio le ha hecho bastantes veces ¿Vale? Aquí, por ejemplo, le hace de soporte Que aparece una mecha verde Luego, o sea, una vela verde, perdón Cuando el precio la rompe con fuerza Vemos cómo le hace de resistencia Fijaros en esta vela con la solución por la parte alta Que hace, que aparece ahí Que cierra por fuera del Fair Value Gap Y luego tiene esa caída Aquí lo vemos cómo el precio lo rompe con cuerpo de vela Se mete dentro del Fair Value de nuevo, ¿vale? Por esa zona del Fair Value Gap Y el precio se soporta ahí Entonces es una zona interesante a tener en cuenta Para que el precio pueda soportarse Que ocurre que por este impulso que hemos tenido El precio barre los mínimos Los toma como liquidez Pero luego tiene un reingreso Y cierra por aquí dentro Por encima de estos mínimos con cuerpo de vela Es positivo también Para que el precio Son indicios positivos Para que el precio continúe subiendo Y además, digo lo que digo, ¿vale? O sea, tiene toda la pinta para mí De que el precio va a ir a buscar Esas zonas de liquidez De base de liquidity que hay por encima Lo que tenemos que ver es Como tenemos ese Vaya salcista Vamos a decirlo así El sesgo, ¿vale? Esa alcista en una temporalidad mayor Como puede ser el gráfico diario ¿Vale? Tenemos ese sesgo alcista De que el precio Presuponemos que va a ir a buscar Esas zonas de liquidez Entonces, en una menor temporalidad Como puede ser cuatro horas A la del diario, ¿vale? Cuatro horas Podemos tratar de buscar Esas zonas O esos patrones Para incorporarnos a buscar trades A el alza Para atacar esas zonas de liquidez ¿Vale? Es un poco la idea que yo tengo Y es lo que yo estoy tratando de hacer Estos días han sido bajistas Aquí lo que viene a ser en el SP500 ¿Vale? Hemos tenido Tenemos aquí lo que es esta pequeña corrección Pero parece ser que de momento El precio de Bitcoin No le está afectando mucho Ya que llevaba bastante corrección De por sí Otra cosa también Es cierto Que se ha quedado Ese gap abierto ¿Vale? Se ha quedado ese gap abierto Aquí en los futuros del CME Y yo sí que es verdad Que aunque intente operar este patrón En cuatro horas Lo importante aquí No es que el precio A mi consideración Trate de no romper este mínimo Es decir En una temporalidad diaria Aunque el precio Se metiese Por debajo de este mínimo Seguirá considerando al cista Y habrá que ver Cómo reacciona A esa zona del gap del CME Si se cierra Y da un patrón ahí De cambio de estructura Para luego atacar esta zona de aquí También existe esa posibilidad Pero por eso Digo que hay que ver Los patrones que nos da Cuando llega a esas zonas Si te da patrones confirmados Tener tus zonas claras En las que tienes que buscar Esos patrones ¿Vale? Eso es lo que hay que tener Las zonas claras En las que tienes que buscar Buscar esos patrones Y sobre todo Los cuerpos de vela Son los que te indican mejor La narrativa del precio Las mechas hacen daño ¿Vale? Por eso lo digo Si el precio Tiene esa ruptura de este mínimo Que hemos dicho Del mínimo al máximo Si el precio Tiene esa ruptura de ese mínimo Con un cuerpo de vela Con mecha Que diga, perdón Y luego reingresa Y se mete con cuerpo de vela Por encima Podemos presuponer Que el precio Lo que ha hecho Es liquidar a la gente Que hay aquí Para continuar al cista Si el precio Empieza a cerrar Con cuerpo de vela Por aquí debajo Ahí es cuando tenemos Que tener cuidado ¿Por qué? Porque entonces Sí que nos podríamos Venir a esta zona de aquí Hay que buscar un poco La narrativa del acción Del precio Lo único que me Preocupa un poco Es ese Ese gap Que se ha quedado abierto Pero de todos modos Mientras no se pierda Este mínimo No veo que se tenga Que venir a llenar Si o si el gap ¿Vale? En este momento Por eso intento buscar Ese largo Que digo En la zona de ahí Pero para ello Hay que buscar Pues indicios Y esperar que se consuma Esa divergencia bajista Dentro del gráfico De cuatro horas No se trata De ser el gurú Que sabe lo que va a hacer El precio Yo ya lo digo Para mí Aquí en el gráfico diario Vamos a ir a atacar Estas zonas de aquí Ahora Hay que ver Cómo se dan Los retrocesos O a qué zonas se dan Para buscar Esos largos O sea No tiene más Porque en el spot Pues ya está El spot era la zona que era Y punto y final Yo ahí no me complico más Otra cosa son los futuros Así que chicos No me enrollo más Si tú eres totalmente Nuevo en el trading Ve corriendo a ver este vídeo Que es totalmente gratis Y no te olvides Suscríbete al canal Para más y mejor Si tú también eres un capitalista O una capitalista de confianza Papá Nos vemos en la próxima Chao 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 Chao